Y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace leer el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo Trabache pa' bache, oh no, loca bajo y malo, la roque Y ya te trae a mí Me enoja pa' que me jodé A ja de ti te da Una y no jodé